El posicionamiento de la asociación de maquiladores en Honduras referente a este brote de casos de paperas en el país, especialmente en la zona norte, es preocupante e indican a las empresas que están afiliadas que si alguno de sus empleados tiene la misma, los manden a descansar tal como se debe. Bueno, es importante de principio dar a conocer que esto es un virus que le puede dar a cualquier persona, ya estamos viendo el efecto en todo el territorio nacional y que hay que tomar las precauciones correspondientes. Como asociación nos encontramos en pláticas constantes desde hace seis meses con la región de salud del departamento de Cortés, de tal manera que se han hecho campañas permanentes, concientizando a la gente sobre precauciones, todo lo que es la parte de prevención que de alguna manera le corresponde y lógicamente creando los ambientes propicios para evitar que este virus o esta epidemia se pueda incrementar. Por su parte, autoridades de salud indican que la preocupación es evidente, especialmente en el municipio de Choloma, donde mayormente se presentan estos casos. En lo que es este mes, pues hemos tenido alguna elevación de casos, pero siempre en el departamento de Cortés, de donde más casos tenemos es del municipio de Choloma, del municipio de Villanueva y del municipio de Puerto Cortés. Muy preocupante porque esto generalmente en las maquilas, donde más están haciendo, donde más está generando este tipo de paperas. Yo creo que es por el sistema de información, ¿verdad? La mayoría de los casos pueden haber, digamos, de amas de casa, de niños, pero como en las maquilas, necesitan de su incapacidad, por eso es que quizás se notifican más, en cuanto a todo el sistema de información, se notifican más de las empresas de maquilas. Pero yo considero que hay casos también distribuidos en otro tipo de situaciones, amas de casa, en la comunidad en general, pero que muchas veces ni siquiera asisten a los establecimientos de salud. Con el apoyo en cámara, Sector Menjibar, les informó Román Paz, Noticias.